Hola, muy buenas, muy buenas, muy buenas, bienvenidos a la isla. Bueno, llegamos aquí a Momento Verde, Jardineras. Esta viga está bastante suelta. Las plantas tienen un aspecto un poco como si les hubiese llovido encima un diluvio. ¿En qué momento estaban las plantas? ¿Antes o después de la limpieza? Las plantas iban después de la limpieza. ¿Habéis limpiado la fachada? ¿Están unas plantas puestas? ¡Qué brutos! Bueno, confiamos en que con este maravilloso tiempo vuelvan a brotar. Mucho hay que confiar. Vamos a ver. ¡Madre mía! Pero esto está suelto, ¿eh? Mira cómo llevo la bota. Sí, ya es que por las mañanas el terreno con la humedad se solidifica, pero luego se va derritiendo y se va quedando cada vez más blando. Es que conviene que previamente macicéis y compartís la tierra para que de alguna forma lo que ha tocado un nivel único, ¿sabes? Claro, imagínate, con el tiempo dentro de dos semanas empieza la tierra a bajar y se crea un desnivel que crea un tacón, claro. Esto lo empieza la gente por una diferencia de cuota de cinco centímetros. Esa es la movida. Es verdad que el nivel sí se ve bastante bien. El nivel en la tarima sí se ve. En la tarima sí se ve. Nos ha costado, ¿eh? Que no pase más nadie hasta que no se vaya ni a curar vallas. A ponerle ahí el cordón policial. Y un segurata. Y un seguridad ahí en la puerta, para que no entre nadie. Aquí un elemento principal a tener en cuenta y a valorar que es sobre todo el césped existente, ¿vale? Cuando habéis trabajado creando ese entarimado, ese deck de madera, lo primero que debíais haber hecho es proteger ese césped. Primero quitáis la nieve y a continuación protegéis el césped. Y sobre eso trabajáis. Hemos quemado el césped, ¿vale? Recuperar ese barrizal, si pensáis que hay debajo césped, vamos, lo tenemos muy confundido. O sea, eso es impensable recuperarlo. A nosotros nos encarga una clienta a este jardín, le entregamos este barrizal y vamos, salimos por la puerta. No tenemos España para correr tú y yo. Esto no lo encontramos tampoco, que no era un campo de fútbol. Que había una hierba aquí, una hierba aquí y otra hierba allí. Al final hemos añadido un poco de tierra para mirar. El elemento dominante era el césped. Había que mimarlo y cuidarlo mucho. Por cierto, allí veo, hay dos tratamientos en cuanto al enfoscado de la pared. ¿Quién es el responsable? ¿Habéis limpiado o qué habéis hecho? A tú. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa con él? O me maltratan las plantas o me dejan la limpieza sin hacer de... ¿Puedo por uno? Esto lo veo sin tocar. No toqué el enfoscado. Tomás, me centré en la piedra. Solo la piedra. Pensaba que lo que había que recuperar era aquello, la verdad. Bueno, vamos a avanzar. Gracias. Seguimos por aquí. Bueno, la rocalla está un poco pobre. Tenéis manías a las plantas. ¿El responsable quién es? ¿Tú? Yo y Jonathan. ¿Lo hemos hecho? Jonathan y tú. No plantáis, tiráis las plantas sobre la rocalla. Vamos a abrir un hueco, vamos a plantar, vamos a ponerle tierra. Porque así tirarlas por las buenas es impensable. Sobre todo que habéis pensado en algo decorativo, pero no pensando en la planta para que crezca bien. Hay que plantar la planta pensando en que crezca. Y este rinconcito me parece que también es muy agradable. Y la mesa redonda es sugerente, ¿no? Ha sido una recomendación que nos ha hecho estrella y le hemos hecho caso. Muy bien que le hayáis escuchado. Muy bien solucionado. No sabemos si nos vamos a librar de la prueba de expulsión o no. La cosa es que nosotros creo que todo el equipo nos sentimos bastante motivados. Y lo que tenga que ser, pues así será. ¿Cómo lo estáis? ¿Qué tal? Oye, qué cambio ha pegado esto. ¿Cómo ha sido Pepe tirar ese tabique y duplicar este espacio? Es verdad, ha ganado muchísimo. Esto que era un pasillo oscuro, lúgubre. Yo cuando veo las barras de bar en mis proyectos, siempre voy acompañado de un truco. Y es la prueba de la canica. Consiste en poner una canica para ver hacia dónde va. Va hacia allá. ¿Lo veis? Porque está así. Habéis hecho todo perfecto. Y coronáis, rematándola, fatal. A ver, ¿quién se lleva una canica a un bar? Que me lo expliquen a mí. Pero mira, por lo menos no manchabas a los clientes. Es verdad. Manchabas dentro. Buena elección el damero, buena elección el frente de barra. Oye, vamos por aquí. Habéis atreza con plantas. Es un efecto decorativo. Está guay, está guay. Muy agradable. Muy vistoso. Y ese punto verde suaviza todo, le da frescor. Y la verdad es que la sensación es muy buena al entrar. También hemos visto el tema de la pintura. Ah, pensábamos que estabais ciegos. Vaya marrón que estoy viendo ahí. Esa puerta de ahí. Esa textura blanca en el marco, pero luego la puerta marrón. Eso está asqueroso. Tienes que haber intentado ordenar, continuar, dar una sensación de continuidad en todo el tratamiento del cromatismo. ¿Quién es el encargado? Yo, yo. La culpa es de todos. Escucha, que tú no tienes la culpa. Que has trabajado como la que más. Claro, claro. Pero responsable en pintura, yo. Vale. Pues tú la responsable, que te lo pongan en un pin. Pero la culpa no es tuya. Es verdad que nos ha impresionado mucho este acabado. Es precioso. Y creo que habéis hecho un buen trabajo. Enhorabuena. Gracias. Gracias. La experiencia es muy buena. El equipo ha sido de 10. Es que no tengo pega a ninguna, la verdad. Es una culpa mía, pero bueno. ¿Cómo que tu culpa? La culpa es de todos.